Desde el municipio de Guatapé se viene liderando el proyecto regional agropecuario, el cual hace una bolsa común con recursos de EPM, Isagen y los municipios de Concepción, Alejandría, San Rafael, El Peñol, San Vicente, Granada, Marinilla y Guatapé y busca beneficiar a los campesinos de esta región. Poderles entregar a unos beneficiarios, en este caso para los siete municipios serían 210 beneficiarios, en el municipio de Guatapé serían 30. Entonces es poderles entregar unos insumos para que puedan desarrollar sus diferentes cultivos. Para el municipio de Guatapé fueron seleccionados los cultivos de tomate, fríjol y gulupa. A cada uno de los beneficiarios entonces se les estará entregando los insumos necesarios para desarrollar el cultivo en cada uno de sus predios. Son 30 beneficiarios repartidos así. Para el cultivo del fríjol son 14 beneficiarios, para el cultivo de tomate son 11 y la gulupa o curuba son 5 beneficiarios repartidos en las diferentes veredas. En este momento, el proceso con el proyecto estamos en la fase de entrega de insumos a cada uno de los beneficiarios. En este momento nos encontramos aquí en la bodega municipal donde podemos observar cierta cantidad de insumos, abonos finos, abonos orgánicos, enmiendas locales, insecticidas de diferentes tipos recomendados para cada uno de los diferentes cultivos. Vale acotar que estos insecticidas no fueron seleccionados por Freddy Arcila ni por el técnico, sino por un ingeniero agrónomo que nos está asesorando para las entregas de todos estos insumos que sea lo más acertado posible. Se tendrá un acompañamiento técnico, psicosocial y familiar durante todo el proceso por parte de las entidades encargadas del proyecto. El proceso de comercialización se está organizando con las asociaciones de cada uno de estos municipios, asociaciones productoras, el proceso de organizar primero la asociación en su parte legal y en la parte de los estatutos para poder después llegar a la parte de comercialización porque ellos también van a manejar este tema en un centro o, digámoslo así, acopio que se estará organizando próximamente en el municipio de Guatapé. Entonces, ¿cómo es la comercialización? En el momento en que el beneficiario tenga su producto ya listo para la venta, lo traen al municipio, se les hace pues la forma de, de pronto, si hay que venir a traerlo, se lo da al municipio o que ellos más bien lo traigan y aquí en el municipio se les recepciona en el centro de acopio que se va a organizar para esto y poderles agilizar el proceso de venta, cierto, entonces el campesino que hace, saca su producto, lo trae al municipio, la asociación se lo, se lo, se lo acopia, digámoslo así y la misma asociación hace el enlace con otras productores o con otras empresas para poderlo comercializar mucho más fácil. Por parte del proyecto se tiene acompañamiento técnico y acompañamiento familiar a cada uno de los, de los integrantes de la familia. Por eso es muy bueno hablar pues también de la parte psicosocial, ya que se tiene a una profesional en el tema, una trabajadora social que va a estar acompañando a las familias en todo este proceso pues de conformación y cómo ha sido pues la relación interfamiliar. Es muy bueno resaltarlo ya que muchas, muchas de las familias nos dicen pues que el proyecto, un proyecto de eso, nunca había pensado pues en estos temas y hay familias pues de pronto en el campo muy, muy digamoslo disueltas en su parte familiar, en su núcleo familiar. Entonces de pronto con el proceso, con el proyecto deseamos poder atacar de pronto estas dificultades que se tienen por parte de cada una de las familias.